No, yo he cogido el HQ en la calle Espérate, espere, tenéis, vamos a esperarlo ¿Y esta base, pero los habéis visto conectados en esto? No, pero... Hoy yo no lo he visto, pero tienen que tener chicha Hola, bienvenido Bienvenidos a mi grobo Bienvenidos a mi grobo Metele, metele martillazo Oye, pero si tenia ya low, ¿no? Metele martillazo de tela Martillazo de tela, porfa Madre mía, que spray tenemos, bro ¡Corre, bro! ¡Menudo spray tenemos! A ese compón me cuelo yo ahora, eh Espérate, yo me alejas de ese compón, bro Si no estamos muertos Es que al coger vuelo... Ya verá, ya verá Al coger vuelo nos va a disparar, ya verá Solo le metes un suelo al armario A una escalarita y para adentro Ya verá, ya verá Vamos directo Estamos juntos Ya gira, ya gira Ya gira, ya gira ¡Qué bueno! ¡Ya gira, ya gira! ¡Aaah! ¡Buah! ¡No! ¡Nada, nada! Sobrevive, sobrevive Menos mal que está duro el globo Ya que si está duro el globo No le ha hecho nada Dale, dale ahí Ahora va a reparar Dale, vámonos ¡Uh, uh, uh! Mira, 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 pero Mira Se bajan y yo que los voy a dejar aquí En torte chico la casa ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Qué dices? Anda Ya tenemos globo ¡Hala! Aparcado Anda Poneros al lado, chavales Torrevive 5 Eh, eh Me quedé, me quedé con una cara, loco Que me dolió más Que me quitara eso Que la alegría de haberme F No, cabrón No, hombre, no Estoy muerto Adiós, Neylan Hola, soy un piloto Soy un piloto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me siguen pasando por al lado, Neylan? Yo no levanto el vuelo Yo voy volando abajo, bro ¿Lo reparas tú ahora? Sí, sí, ya voy Vale Voy a hacer pepino Esto está online, mira Yo he hecho ese trampolín Tan fresco, ¿vale? Pim, pam ¿Pero quién quieres petar? ¿A esos de la SAM? Están desconectados los de la SAM Les quiero robar los hornos Y petar las torretas Bro, que no Como le entran Y no salgan Y les peten las torretas Vamos para allá con Pepo, ¿eh? Iberrué Que estoy muy nervioso Bro, ¿qué os parece Si digo que estoy haciendo 43 misiles? Me parece perfecto Más 4 que hay Y todavía queda una caja de azufre, bro Hermano Iberrué, ya me la has metido en la cabeza Quiero raíz de esa que tú has dicho Sí, sí, sí Yo la veo Tienen que ir inflao Bro, llevo muchos pepos Pues vamos Aquí hay una moto Vámonos Tengo una yo también ¿Puedes pillar el martillo Que he dejado Donde la hoguera de fuera? Uf, yo lo que voy es sin curas, tío Porque voy lleno Pepo Neyland, sube ¿Sube qué? Que sube a por Pepo, bro Que no me cogen tanto Yo he puesto metal Dejé curas yo, ¿eh? No he puesto metal, ¿eh? Con tres Con dos cilindas de metal Estamos que sobra, ¿eh? Es lo que tengo Bueno, pues vámonos Estoy ya me apaño yo Vámonos ¿Me habéis autorizado la zoneta? Sí Sí A los dos Vale Voy a secarme y le damos ya Aquí os dejo los cascos de chapa De HQ Neyland, muros A los muros Yo tengo uno, ¿eh? Lleva Pepo cargado, ¿eh? Yo llevo, yo llevo No, no, si yo digo que le petamos el muro Tengo de alta carga Me ha cargado bueno Ahí está Vale, tenéis torreta A la derecha En donde se entra Y pasado a la derecha del todo, ¿vale? Vale Mira, ¿ves la de la derecha? Sí, la veo, la veo ¡Hala! ¿Cómo le da ahí? Tío, en 3-10 Vosotros cubrí a tope, ¿eh? Lo has roto ya, ¿no? ¿No? No 3-10 Son tres, ¿eh? Son tres Tres, tres, tres Ya está, Ney Esa o afuera Lleva tres Lleva otra Lleva tres más, ¿eh? Ney, entra Vale, hay otra torreta en 3-10 Pero eso no nos va a molestar No ¿Dónde tiene esto la puerta, bro? Aquí no, debería estar Joder Sigue arriba, ¿eh? La montaña, de repente Estoy buscando la puerta, pero Aquí Es de HQ, bro Vale, Neyland Es de HQ Escúchame Uff, no Iba a decir de tirar aquí, pero no Si metamos aquí Creo que entramos a Cebolla, ¿no? Pero son un chopé Pues está Cebolla, claro Niverrula, ¿eh, me? Eh, bro, aquí Ven, Neyland Aquí En la ventana Ah, voy a cargar Bueno, sí Hay que meterle aquí arriba Mira, 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 bro Aquí Aquí Ahí Perfecto No tire, ¿eh? Sigue en arriba, ¿eh? Sigue en arriba Venga Ya está No estaba low eso 200 de vida Eso está más duro que las piedras Ahora hemos tirado 3 peps, bro Y una mitad de vida Vale, vale Venga, vamos Se mueve, ¿eh? Por la montaña Sí, sí Cuidado que aquí habrá torretas, ¿eh? No Eh, sí Sí Cargo pepo de alta Vale, cargo de alta No sé dónde, ¿eh? Estoy por abrir directamente aquí, ¿eh? Bro, vamos a abrir directamente ¿Sin petar torretas? Sí, sí Mete ahí 4 No hace falta Ahí en medio Meto, ¿eh? Hostia, aquí se puede subir, ¿eh? Sí, pero da igual Peto, ¿eh? Eh, creo que tira de alta, ¿no? No, le he tirado bueno, ¿no? Yo no sé Yo creo que he tirado alta No, he tirado bueno He tirado bueno, he tirado bueno ¡Ah! Hostia Hay que petarla, hay que petarla Hay que petarla, hay que petarla Pétala De alta, ¿eh? He pedido un hydro Por aquí Disparo, ¿eh? No te cruces ¿Tienes shot en el hydro? ¿Roto? Vale Izquierda, la de la izquierda Aquí no hay Eh, uno de vosotros Meter aquí en el campán Entro Y cubrí de dentro Que no entre nadie De dentro Ok Mejor Cuidad la torreta de 310, ¿eh? ¿El que entre? Sí, el que entre ¿Vamos? Vale Grande, mi bro Muchas gracias, Ciscon Tiro Me he hecho para acá si quieres ¡Ah! No, no, aquí estoy bien Aquí estoy bien Donde estoy no me da Ni tú Ni tú Hay otra, ¿eh? Vale, empiezo a tirar yo también Tiro, ¿eh? Ah, otro en el hydro Muerto Headshot Muchas gracias, mi Ciscon ahí Cuanta vida 400, dale otro Que chiven, que chiven Tira otro, bro Vale Explosiva Sí, 74 Buah, no le quitan Buah, es que se ha roto malo De arriba Que lo de abajo, ¿eh? No me jodas No me jodas Venía uno, caballo No me jodas Que ir a Ir a Cebuya, bro Buah, pues métele 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 para dentro Métele todo, aquí Aquí, todo Yo tengo cuatro pepos ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo, tengo pepos Tengo pepos Si necesitáis Si habéis dejado en casa Podéis ir No me dispara Dale Ahí arriba está abierto Pero ya veis ¿Has visto las cajas ahí De madera? De paja Dale ¿Te aguanta? No tienen nada, ¿no? Espérate Sí, aquí hay una caja Todas escaleras de mano Vale, aquí están durmiendo, ¿eh? No tengo pepos Es casa búnker Es casa búnker Mira todos los búnkeres, bro Mira todos los búnkeres, hermano Uno por uno no Hay que petarle Mira, este tiene una explosiva Le voy a petar Todos los anticrifeos, hermano Hay que petarle el armario Y del armario Abres la casa búnker Con tejados de paja Sí, hay que petarle todo el armario Vale, tengo uno Tengo un búnker Ah, mira lo que tiene Lo del fondo no voy a poder Qué ratas, tío Qué ratas, bro Pues nada Neyland No vamos a gastar más No vamos a gastar más Vamos a terminar Quiero un pepo aquí Voy a abrir esto Sí, voy a abrir con explosiva Y vamos a abrirle Todo el armario de afuera No, vamos a petar Todo el armario de afuera, bro Todo el armario de afuera Lo vamos a petar Ropa, equipos Aunque hay que buscar Armario central también Para poder petarle los de afuera Ahora, métele pepo Aquí tengo Va a ver que haces pepo, ¿eh, chavales? Hay que petarle todo ¿Los armarios cómo son de afuera? ¿Me los podéis decir? ¿Cuántos tiene y qué son? Tiene puerta de... Ah, no, puerta de galaxia Una de dos Vale Meto pepo Toma name Y ya Cuidado, cuidado No me acuerdo de eso nunca Meto pepo Sí, hay más pepo en casa, lo sé Hay más pepo Pero hay que hacer más Tira, tira, tira Sin miedo Tira Tira pepo Sí Ya, no tienes más Hay otro gajo Donde la cajita Está subiendo Ahí lo tienes Lleva una Lleva otra Muerto, muerto Vale ¿Y eso? ¿Está matado? No, no, no Oye, bro, ¿cómo se os cuela eso? Pensaba que cubrían ellos, tío Bajo yo Claro, es que hay fuerte una torreta Neyland, voy a abrir, hay que buscar armario Abro Estos se van a despertar, ¿eh? ¿Tienes pepo? ¿Sí, no? No, no, no tengo Te tiré dos Eh, no, me diste solo uno Te tiré dos, creo, ¿eh? ¿Cómo? No, no, no Ya está Joder, esta torreta nunca me acuerdo, tío Por detrás, por detrás, Pino, gala Por ahí no Pero es que puede ser que tengan hasta el armario de la segunda planta, ¿eh? No, no creo Aquí tienen bastantes cosas y aquí Pero, ¿qué va? Ni punto comparación Aquí falta luz ¿Qué? ¿Hay una caja de hasi? Mira el armario Con code Sí, pero tiene cristal y code Madera Ya lo tienen todos los búnkeres, bro Ya está, no hay que petar más Ya hay que ir a casa Traer pepo y todo el armario Por detrás de la casa Tengo Muertos Joder, con la torreta esa, Ney, ¿eh? ¿Cuántos bebés de alta tienes? Eh Cuatro ¿Qué tal anda? Bro, esa torreta me está dando todo el rato, espérate Que voy a traer de vida Bro, me ha dado ya como cinco Que se calma, torreta Traeros una torreta más y la ponemos pa'lante Chavales, también ahora cuando vayas pa' casa Hay mucho loot aquí dentro, ¿eh? Bueno, cuando vosotros llegáis, entramos Ahora te voy a picar este saco Tengo... Súbete, súbete Cargatá todos los de arriba, Neyland Y mis seis sacos pícalos Primicos, como ya sabéis Estoy en promoción con Raid Shadow Legends Es importante que me prestéis atención Estas promociones hacen que yo pueda seguir haciendo mi contenido Así que por favor, echadme un cable Os dejaré en la descripción un enlace de descarga del juego Que es para PC y móvil Solo tenéis que descargar el juego y completar el tutorial Esto llevará unos cinco minutos Con esto, creedme que me estaréis apoyando muchísimo Todo aquel que lo complete, guardad una captura de pantalla Con esto, os avisaré Si llegamos a 300 descargas Y entraréis en el sorteo de estos cascos Logitech G Pro Gracias por la ayuda Os dejo con el vídeo Vale, ehm... Tenemos varias opciones, chavales Yo haría una cosa En vez de gastar pepo Porque pueden ser fácilmente dos garajes más cristal Me traerían moto, pico Y picábamos los cimientos Son cuatro armarios Pues ya te digo Pues ya está ¿Os parece bien? No, son seis armarios, creo, eh No, son cuatro Son cuatro, bro Yo los picaba, eh Y nos ahorrábamos los pepos Y ya nada más que abrí búnkeres Pusamos a la izquierda, tres Pusamos a la izquierda, tres Sí Uno muerto, full muerto ¿Hay uno aquí en el cimiento? ¿Mochas? 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 Tío, es uno muerto Vale, vale Lootea este, eh Sí, sí Lootealo, lootealo Doble hit a uno que se va Muerto ¿Muerto? ¿Buena? Creo que muerto, ¿no? Sí, sí Voy a meter esto en casa, ¿vale? Detrás de la armaria de chapa Detrás de la armaria de chapa De dos cincuenta Debería haber uno ¿Muerto ese? Ok Lootear, lootear los armazones Voy a ir metiendo armas Hola, Ney Cuidado, Sam Cuidado, Sam No me pasa nada ¿Y eso? ¿Es de semi? Aquí nos disparan Hola, amigos míos No pasa nada Estamos bien Hijo de la gran Asoma ahora Muerto Muerto, muerto Creo que muerto Vaya muro me he puesto, loco Me quiero sacar la jeringa Tía, pensaban que eran de piedra Los de estos ¿Y? ¿Que te pensabas que eran de piedra? No, son de chapa todos Hostia Pero es que, bro, mira Hay alguien ahí Igual yo peto La puerta de chapa De garaje Es muy probable Mira, son dos de garaje Y un cristal seguro No podemos, bro Toma A picar, amigo mío Ponte ya eso Pero el tierdo ¿Dónde lo...? ¿Dónde pille, bro? ¿Dónde pille? Hola, al lado de la torreta Al lado de la torreta ¿Al lado de la torreta, chavales? Estoy bien, estoy bien Bueno, yo lo considero Lo considero un amigo Pero bueno Uno no se cansa de equivocarse ¿Cuál os da más rabia? ¿Este o el otro? Oh, este triangulito Oh Ah, me creo que estaba tocado, loco Y en la escalera Puedo desconectar Vale Venga, chavales Voy a petar el armario central Seguís picando el siguiente ¿Me está tomando...? ¿Por qué estás petando? El... El TZ central Que tiene un cristal No, 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 no lo recoges Déjalo ahí Tardamos un poco más Pero déjalo ahí Va, va Vamos a picar TZ's gone Yo tenía uno, qué guapo ¿Tú tenés una ardilla voladora? Sí ¿No? Sí, cuando era pequeño A ver, amigo mío Apártese Apartaros Bueno Gracias Me ponías comida en la mano Y me venía volando ahí Espérate Tiene otra puerta de garaje Ya le he bajado vida Seguí Seguí, seguí, seguí Como te gusta esclavizar Hijo de tu... ¿Pero por qué? ¿Por qué corres épica, bro? Sí, claro Dame los haches Dame los haches Déjame tirar los haches Déjame tirar los haches Oye, qué malas No, no, no ¿Cuántos quedan? Oh, uno solo No He hecho un mini, eh Sí ¿Qué haces, Neila? El metro no será Es que entre cuatro, bro Mira cómo lo bajamos Sí, lleva su tiempo Pero lo bajas Sí, sí Baja bien Me alegro, me alegro Cristian Muchas gracias, Pichar Por lo hacían bien ¿Ya? ¿Ya? Mira, al siguiente Falta uno Ah, que falta uno Claro Falta el de atrás Escucha, quedan dos armarios más, eh No, no, queda este nada más, ¿no? No, no, dos armarios más, hombre Es verdad, queda este y otro No, no, queda este y otro, ¿no? Sí Escucharme, escucharme Eh... Pero tenemos una cazada zumbra ¿Qué más da? ¿Los petamos que tomar por culo? Eh... Voy a traerme pepos Pero termina de petar ese Por lo menos, toma Petamos uno Pero dos... Son dieciséis pepos Iberro Es que esto va a estar inflado Ya lo veréis, chaval Confiar, coño Tú... Yo no confío, eh Tampoco hemos escrito hasta él solo ¿Dónde estará el TC? Si esto está aquí Está aquí el TC, ¿no? ¿Está apuntado, no? Es posible A veintidós de vida ¿Os imaginais que me equivoco Y peto el que no es? Vale, tú salve Cuidado ahora Que yo no tengo visión de todo, eh Vale, listo Pásaselo a un mod mío Y ellos me lo pasan a mí, bro Bro, el cimiento de la entrada Está piedra No, mira Lo hemos mirado todos, eh, güey Hola ¿Qué pasa, compañero? Por no, aquí estamos Tirando pepos Sí, yo a no scoop doy, eh Yo tengo el punto Yo también Por eso te digo Yo no digo Yo no tengo el punto Yo sí Jefe ¿Y ese acá? En los armarios En los armarios No tienen nada guardado, chavales Bro, solo queda ese armario, ¿no? Queda uno, ¿no? Sí Queda uno No, no, queda este Uno ya se petó ¿Qué hago? ¿Lo peto O lo picamos entre los cuatro En un momento? Sí, lo picamos entre los cuatro Vamos a picarlo, bro Que son ocho pepos Nada, eh Déjalo que pique Es un plano Y voy a ver qué hay Hay dos quesos por dos noventa y cinco, chavales ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me has puesto el armario? Eh, no Sí, sí Que he puesto el armario Ya, no hay que pecar, tío Lo estoy viendo Lo acabo de poner Lo acabo de poner El hijo puto no dije Lo voy a matar, tío ¿Qué me lo han dicho? Si no sigo No, te mato, tío Te mato, tío Qué ratilla No, pero Lo acabo de descubrir, ¿eh? ¿Dónde estás? Que te voy a matar No, hombre ¿No vas a cantar, ¿eh? ¿O no? Estoy cantando No, ahora mismo nada Ahora mismo nada importante Estoy abriéndolo Mucha mierda estoy viendo los bunkers Yo sabía que Algunos nos escapábamos Pues menos más que nos lo he petado Bro, no tienen nada, ¿eh? Bro, no Iberru, te mato Bro, no tienen nada Iberru Relax, relax No, no hay nada Hermano Que están vacíos Que no hay nada Bro, que están vacíos Están vacíos Iberru Pues trae luz por el medio Yo qué sé, bro Me cago No me jodas, ¿eh? Tienes que tener los más grandes, ¿no? No me jodas, bro No, no, no Es que el luz está por otro lado, ¿verdad? Que no están los bunkers Es aún, ya verás Hola, aquí Madre mía, qué pelechada Bro Iberru ¿Y aquí abajo qué hay? ¿A mí subió hasta arriba? ¿Qué? Aquí abajo de esto qué hay Yo qué sé que hay ahí, Neyla Me cago un... Esto me cago Bro, que yo creo... Yo creo que hay... Esto es la subida Esto es la subida El segundo pillo Es la subida Ahí no tiene nada ¿Seguro? Quita las ventanas, Tore Por arriba ¿Qué ventanas? ¿La del techo? Las ventanas del núcleo Tiene ventanas Cuartos con ventanas Quita esas ventanas A ver si tienes acceso a... A ver ¿Me puedes abrir el armario, Tore? ¡Ah! ¿Que si te puedo abrir el armario? Bro, mira Como no tengan nada Me cago en todo, ¿eh? Tres Dos Uno ¡Pum! ¡Boom! Mira a mí que eso está más vacío Fermano, tío Vale De ahí vamos a acceder Son las habitaciones Con las taquillas Y las baterías ¿Dónde? Por la trampilla Vas a las habitaciones Con las taquillas Yo digo que es la segunda planta, tío Pero ahí están las taquillas Pero estará todo Son las taquillas Y las camas Solo Bro, que me está inflando ¿Cuánto está de vida la torreta, tío? Yo petaría aquí, tío ¿Pito? ¿Y entonces? Solo tenemos dos pepos, ¿eh? Atiendo una cosa Espera, te voy a mirar bien el río Mira, mira las taquillas, bro Vale Full AKs en las taquillas, ¿eh? Full HQ Aquí están las taquillas ¿Qué decir? Entonces, ahí en el medio muro ese Es donde puede estar luz, ¿no? Pero en el vídeo no tiene medio muro Tiene... Sí, sí Tiene el más bajo, ¿sabes? Para poder lutear los cofres Pero a lo mejor por dentro Tiene algún triángulo Tiene algún triángulo Que no... O sea, que no es suelo, ¿sabes? Que te puedes colar ahí Qué va, hermano Me está doliendo la cabeza esta casa, ¿eh? ¿Y tú te crees que lo van a tener la segunda Teniendo búnkeres de HQ? Bro Sí, porque la segunda es de HQ, ¿eh? Tenía... Pero... Sí, pero no tiene búnkeres ¿O sí? No, la segunda es la primera, yo creo Yo pienso que después de esa puerta De esa puerta de garaje No hay más puerta, Tore No es un círculo de puertas Pues me la juego Pero es lo que nos queda, bro Voy a darle Yo es que... Yo sé que eso es un círculo de puertas, tío ¿Qué es esto que sobresale aquí, tío? Si es un círculo de puertas No lo hicieron igual al video Venía con... Con granada Ese tipo de puta, ¿oíste? Círculo de puertas, bro Si es que es obvio, tío Esto es un círculo de puertas 100% Si es que es obvio Mira, otra y otra y otra Si es que es obvio Incluso si yo me hiciera esta base Pondría ahí círculo de puertas Es que de todas, ¿saben? ¿En qué sitio lo tienen? Lo han podido poner en cualquier sitio De la casa La gente tan peña En que está en este medio muro ¿Vosotros qué decís? ¿En qué medio muro? En este Espera que veas con un delay ¿Y cómo ceden a eso? ¿Y cómo se ha dicho? Ese que te he dicho yo, Tore Sí Tío, voy a venir con cuatro pepos, tío Ya está Tienen un triángulo ahí Que no tienen suelo Y entra... Habéis visto que están todas las cajas Absolutamente vacías Hay cuatro armas pochas Tienen AKs en las taquillas No me he encontrado nada De azufre 500 de pólvora nada más Compos tampoco nada 40 cuchillas Los búnkeres vacíos Tú te crees que Teniendo todos los búnkeritos vacíos Los va a tener detrás de esas dos puertas Que una es la entrada Y la otra sería una Lurrum de mierda vacía Seguro Que va, bro Que no tiene... Que lo tienen escondido en otro lado F Mamá, eso no es fuerte Ya me pinché, ¿eh? Que es muy difícil llevar esta mierda Con la Sensi Baja Fue de las torretas, ¿eh, chavales? Ya, ya No se me olvidó ¿Quién fue? No, ese no Sí, chavales Vosotros decíais este Pero es... ¿Cuál dices tú? La gente dice este Pero el del vídeo es ese Está 84 El del vídeo es ese Este No hay nada El del vídeo es ese Pero yo este no tengo para petarlo No tengo para petar este ¿Qué? Pilla tú Dame, Martí Ah, mira este, chavales Que es el que... En el vídeo supuestamente esconde una caja 44 Mira como lo tenga ahí 4 de vida No te pongas nervioso, ¿eh? Hay cajas Aquí está todo Aquí está todo ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, oh! ¡60 roques! ¡60 roques! ¡Oh, oh, oh! Soy un bocachancler Soy un bocachancler ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Señores, tenéis razón Soy un bocachancler ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡66 roques! ¡Oh, oh, oh! Soy un bocachancler Pero... ¡Ah, no, no! No soy un bocachancler Apagar la radio Decíais el de piedra Apagar la radio Yo no he dicho nada No, 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 no Ahí han dicho más de uno El de piedra Pero bueno Que este envase Que este envase Prometo Yo pensaba que no había nada, chavales Es que ha venido con Scrapi, ¿eh? Bro, qué hijos de puta, chaval Entonces, ¿cómo acceden a ese luz? Y las queríamos... Eso digo yo ¿Cómo entran ahí? Porque yo pensaba Que ahí, justo donde lo hemos petado Arriba tenía como un suelo Que podía entrar Bro, que esto está grifeado ¿Cómo coño entran aquí? ¿Lo pican? Como no hay alguna manera... No, 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 no Lo pican, bro ¿En serio se pegan aquí Con el motopico picándolo? De loco Pero no hay man... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bro, lo pican Bro, lo pican ¿Qué fijas? Lo tienen todo A H1 No sé, estoy metado A ver ¿El Scrapi? Yo, 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 yo No, pero pega las gatos Esta casa, ¿eh? Llenaros, llenaros, brother Llenaros, llenaros Mamazuca Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de 2005 Ábrale pa' ustedes Lo de 2005 Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo! Gracias por ver el video